Seguimos, esto es Modo País, nos vamos acercando a las 10 y media de la mañana y estamos recibiendo, está aquí con nosotros Mauro Borsecani, presidente de la Cámara de Autotransporte Terrense Internacional del Uruguay. Mauro, es un gusto recibirte. Un placer. Mauro, el jueves, no de esta semana, sino de la semana anterior, tengo entendido que tuvieron reunión de una asamblea de socios. Sí. ¿Es así? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones que se sacaron a partir de esa reunión? Porque tengo entendido que hay varios reclamos que se elevan al Poder Ejecutivo y que ya se han presentado al gobierno y están estimando un plazo de días para ver si realmente tienen soluciones, ¿no? Bueno, sí, hace dos años, a ver, desde que cambió el gobierno en Argentina, todos sabemos la historia del dólar, lo que pasó, y cómo quedó el dólar blue con diferencia al dólar oficial, y a partir de ese momento lo que pasó fue que tuvimos una oleada gigante, un tsunami de transporte argentino ofreciendo fletes y registrándose y abriendo permisos, que paulatinamente, con la diferencia cambiaria, se fueron quedando con las cargas que antes era compartida entre el transporte argentino y uruguayo, entre el 50 y el 60% decíamos cada bandera. Cuando vimos eso, lo que hicimos fue pedir una reunión con Economía, fuimos a la Economía, le explicamos cuál era el problema, nos dijeron que lo dejáramos analizar, que le tiráramos alguna idea, que... bueno, en realidad nosotros lo que le pedimos en ese momento fue que ellos pudieran o que hicieran lo mismo que hace Argentina, que es obliga a transferir bancariamente y no te pagan en efectivo o con cheque, lo que fuera, no te dan los dólares en Argentina. Con eso, además del valor de la transferencia y el costo de la transferencia, hay una diferencia del 3% que retienen, porque como no tenemos acuerdo entre los países, hay una retención del 3% que, por ejemplo, con Brasil no existe, con Argentina sí. Nunca tuvimos una respuesta, tuvimos 2, 3 reuniones más, cuando asumió Falero fuimos con Falero a hablar al Ministerio de Economía con Ila Storza, Falero lo dijo, sé que lo ha dicho más de una oportunidad al Poder Ejecutivo, que era un tema que había que resolver, porque el Uruguay estaba fuera de competencia, nos estaban condenando a morir, cosa que es cierto, además no hay mucha magia, hicimos todos los esfuerzos, mandamos notas, nos reunimos con el Ministerio de Transporte, nos reunimos con el Ministerio de Economía, pero la verdad es que no nos tienen en cuenta, simplemente no saben lo que pesa el transporte en general, y menos en específico el transporte internacional, no saben la cantidad de fuentes de trabajo que da, no tienen ni idea del ingreso de las divisas que tiene, o el número es tan ínfimo para ellos, que desconocen la realidad, que tienen otras urgencias, de hecho nos han ido pasando de urgencia en urgencia de ellos, primero por una cosa, después por la otra, ahora es la rendición de cuenta. Bueno, algún día van a tener que reaccionar a que el transporte no puede estar ajeno a la realidad del país. Tengo entendido que en esa reunión que ustedes mantuvieron, desde el gobierno el mensaje que se envió fue que se iba a trabajar en el tema para buscar soluciones. En esa instancia de diálogo que tuvieron con Falero y con la bandera puntualmente, se habló de eso, de intentar solucionar estos problemas que recién mencionabas. No han habido respuestas, según lo que me decías, ¿qué plazo ustedes pretenden como para decir, bueno, vamos a hacer una movilización, vamos a elevar alguna medida quizás un poco más fuerte? ¿Cómo lo ven a eso, Mauro? A ver, no ha habido respuesta por parte de Economía, que es la que tiene que tomar la decisión. No es que no haya habido respuesta por parte de Transporte. En todo momento Transporte nos apoyó, de hecho fue a las reuniones, de hecho sabemos lo que habló, tenemos claro que Transporte nos ha apoyado siempre. Pero en los temas económicos decide Economía. Y Economía es la que no apoya. No solamente no apoya, no apoya, no analiza, no contesta, no... Parecería que el transporte no existe para el Uruguay cuando... ¿Pero para este gobierno? Bueno, yo estoy hablando de la actualidad. Lo que pasó en los gobiernos anteriores, también lo marcamos, también tuvimos conflicto y también lo hablamos. O sea, no, esto no es una cuestión del gobierno de turno. Pero el transporte es algo muy importante en casi todos los países. Te dirían todos, porque pulveriza a todo el mundo, todos llegan camión. No hay nada que llegue un helicóptero y te traiga algo en la mitad del campo. Todos llegan camión. Entonces, vivir de espaldas a esa realidad o dejarla en la informalidad total y salves el que pueda, es una muy mala señal para el sector. Ahora, vos, una de las cuestiones que señalaban, en realidad el sector la señala, tiene que ver con la asimetría en costos, ¿no? La diferencia que existe con otros países. Y, por ejemplo, que Uruguay sea el único país que en el trayecto nacional le cobra IVA a sus importaciones, por ejemplo. Ese es uno de los aspectos que señalaban. Ahora, yo te pregunto, de repente, pensando en esto que decías de Argentina, con la diferencia cambiaria que hay, uno quizás podría pensar a la inversa y decir, bueno, a lo mejor al transportista le beneficia el tema de que el dólar está a 200 y pico de pesos porque va a cargar combustible al vecino país y se beneficia haciendo trayectos más largos por un costo menor. ¿Cómo es la situación en realidad? Porque tengo entendido que a los extranjeros no se les facilita de igual manera que al transportista argentino, por ejemplo, ¿no? Bueno, coyunturalmente con Argentina, ahora, como hay escasez de combustible, pueden pasarte dos cosas. O que no te echen combustible o que te lo cobren más caro. Pero la verdad es que eso es coyuntural por la escasez que tienen. Generalmente, el transporte uruguayo, por las distancias que recorren el exterior, siempre utiliza el combustible del exterior. Este más barato o no, cuando haces muchos kilómetros en otro país, no tenés más remedio que utilizar ese combustible. Yo te diría que hay una diferencia en el combustible, que es, en este caso y en este momento coyuntural, es importante. Pero, por ejemplo, el tema del IVA tiene dos partes que son distintas y son graves. La primera, el Uruguay es el único país que le cobra IVA doblemente, porque ya lo cobra en el DUA de importación, en el documento único adonero, cobra el IVA, y después lo cobra por intermedio del transportista. En este caso, cuando es uruguayo, el transportista uruguayo factura y factura con IVA al tramo nacional. Si viene un extranjero, o factura el IVA y como no lo controlan, se lo guarda, se lo lleva, porque nadie se lo retiene, o no lo factura. Pero lo peor es que si nosotros llegamos a contratar, nos llegan a contratar del exterior con el flete de importación a Uruguay, pero pagadero en origen, le tenemos que facturar IVA. Y si fuera un brasileño, un argentino, un chileno, ese IVA no lo tiene que facturar. Porque como ellos están exentos de IVA en su país... Ahora, es una cuestión que se viene dando desde hace varios. De toda la vida. Claro. Y de toda la vida lo hemos reclamado, que tenía que ser la tasa cero. ¿Por qué se hace hincapié ahora también en el... No, no, porque se hizo siempre. Porque es una asimetría de larga data. Se lo reclamamos al gobierno anterior, al otro, al otro, a este, y si este no lo soluciona, al que vendrá. Eso es un hecho. Porque es una asimetría que no tiene sentido. Esa sería, por ejemplo, una de las medidas urgentes dentro del paquete de medidas que ustedes reclaman, que le pedirían al gobierno que tome en el corto plazo. Porque ustedes, en el reclamo, luego de la asamblea que tienen los distintos transportistas, el jueves pasado, el jueves de la anterior semana, señalan que hay una falta de interés por parte del gobierno para solucionar este tema. Y que a su vez hay medidas que se tienen que tomar ya. Ustedes hablaban de un plazo de unos 15 días, tengo entendido. ¿Justamente esta cuestión del IVA sería un tema que se tendría que poner sobre la mesa? Es uno de los temas, claro. A ver, los problemas nacen de dos maneras. O son urgentes o son importantes. Estos son todos temas importantes. Ya pasaron la urgencia. La urgencia ya es inmediata. Pero son problemas estructurales. No son temas para que uno siga dilatando, 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 a ver de qué manera se soluciona. Vos no te olvides que el transporte uruguayo es la única bodega nacional que tiene el Uruguay. Porque no tiene transporte aéreo internacional, no tiene transporte marítimo internacional. La única bodega que tiene es el transporte de carga. Y no pueden vivir de espalda de eso. Yo creo que cuando uno dice hay indiferencia, hay desinterés, a mí me pueden decir lo que quieran, me pueden hablar con palabras lindas, me pueden endulzar los oídos, pueden decirnos sí, los queremos mucho, los entendemos. Pero acá lo que mandan son los hechos. No manda otra cosa que no sean los hechos. Pasando al limpio. Está bien, ustedes aceptan que tuvieron la reunión con Falero, con la bandera también. Pero si el Ministerio de Economía no interviene, no actúa en este tema, de nada sirve. Bueno, el Ministerio de Economía, ayer me hacía en una consulta, dice, ¿con quién les queda hablar? ¿Les queda hablar con el Presidente? Yo le digo, ¿y qué le voy a poner al Presidente? ¿De juez? ¿Entre el Ministerio de Transporte, que es el que conoce la realidad del sector y que está de acuerdo? Y la Ministra de Economía, que no... Bueno, pero muchas veces la opinión del Presidente pesa usted. Bueno, pero el Presidente ya sabe esto. No necesita reunirse con nosotros. Si nos quiere recibir, encantado de la vida. Pero lo que es claro es que no necesita reunirse con nosotros para saber cómo es la realidad. No tengo ningún problema en reunirme con el Presidente. Pero el Presidente, para algo tiene los ministros, para algo tiene los asesores, para algo. Si no todo el mundo va a ir a hablar con el Presidente, no me parece que no... ¿Y con Arbeleche han intentado reunirse? Sí, pero nos mandó a hablar con Irastorza. Nosotros las reuniones las pedimos con los ministros. La Ministra no nos pudo atender ninguna de las veces que pedimos y nos mandó a hablar con Irastorza. ¿Qué vuelvo a repetir? Nos reciben, nos entienden, pero nosotros no vamos a hacer terapia. Nosotros necesitamos soluciones. Yo a los socios no le digo, no, fuimos a hacer una terapia con el Ministerio de Economía, la pasamos bárbaro, nos entendieron, pero cómprense pañales. No puedo. Ahora, si querés, Mauro, contextualizamos bien cuántos serían los trabajadores afectados del sector por estas cuestiones que decías de las simetrías en los costos y las diferencias que hay con otros países en el tema del transporte. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las alternativas que manejan ustedes en caso de que esta situación no mejore y no haya cambios, como pretenden? A ver, decir qué es lo que va a pasar me da la sensación, a mí no me gustaría, si me pongo del otro lado, a que es una amenaza. Generalmente, si el transporte tiene un conflicto, todo el mundo sabe por dónde van los conflictos del transporte y no tiene muchas alternativas más que lo que ha hecho hasta ahora. El paro, por ejemplo. Y sí, no tiene muchas alternativas. No estamos para hacer una marcha con bandera, no, no. Creo que hay cosas que además se desprenden tan claramente y son tan fáciles que es imposible que la gente viva a espaldas. Yo, mirá, pagamos 24 veces más patente que cualquier país de la región. 24 veces más patente. Por cada camión y por cada remolque. 24 veces más que Argentina, que Brasil, que Paraguay, que Chile. Por hablarte de los que están más cercanos. Pagamos 3 veces más de salario que lo que pagan los demás. Los extranjeros cuando cruzan de noche no pagan peaje. O sea, somos tan generosos que como no está el personal de los peajes después de las 10 de la noche, cruzan todos a esa obra. Funciona a través del tag. Claro, pero como no lo pueden leer a los extranjeros. Y si algún extranjero en algún momento quiso sacar el tag, Uruguay le dio el tag para que lo hiciera y le saliera más barato. Cosa que a nosotros no nos permiten en el exterior. Entonces, nosotros somos los eternos facilitadores de todo y somos los que castigamos más a los propios uruguayos. Bueno, vos me hablabas recién de costos que hay en nuestro país que quizás exceden a la media de lo que son otras naciones de nuestro continente. Pero si uno lo piensa también en otros rubros, en otros ámbitos, también Uruguay es un país caro para la vivienda, para la comida, por ejemplo. Y tal vez, digo, no hayan las soluciones que ustedes pretenden hoy, pero quizás del gobierno te pueden decir, bueno, este mes, por ejemplo, no se aumentaron los combustibles y, bueno, se está trabajando en determinadas cuestiones. Déjame que te conteste. Ustedes, sí. Muy simple. El Uruguay es más caro en la región, en la vivienda, me dijiste, ¿no? Está bien. Pero que no me la cobren más caro por ser uruguayo que a un argentino. Que sea cara para mí y que sea cara para un argentino. Que sea cara para mí, pero que sea cara para un brasilero. ¿Por qué tiene que ser más cara para mí y para los demás más barato? ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y los demás no? ¿Por qué los demás rompen la ruta y no pagan nada y yo tengo que pagar? ¿Por qué a los demás no le fiscalizan el IVA y a mí sí? O sea, si lo vas a hacer, haces lo parejo. Es caro que sea cara para... Yo por eso hoy te ponía el ejemplo de combustible. Yo he hecho combustible en Argentina, en Brasil, donde fuera. ¿Por qué? Es parejo. El mismo que ha hecho yo, lo he hecho en ellos. O sea, termina siendo un negocio para los extranjeros el... Obvio, y por algo vienen mucho más los extranjeros de los que venían. Si vos mirás hace tres años atrás cuántas empresas de transporte y cuántos camiones de empresas argentinas viajaban a Uruguay, son menos de la mitad de los que vienen ahora, pero menos de la mitad a la carrera. Porque hoy ellos hacen 500, 600 kilómetros y el flete le rinde por tres y viajaran internamente. El día que esa realidad cambie y Argentina vuelve a reactivarse, los argentinos dejan de venir para acá porque no les ciframos. Y ahí no puede correr también el argumento de decir, bueno, la competencia aumenta y, bueno, por un lado, también llegan más vehículos del extranjero a Uruguay y más importaciones. No, no, más importaciones no. Los uruguayos no comen más de lo que comen. Las traerán otra bandera, pero que si hay tres millones de uruguayos, a darle de comer a cinco no vamos a poder. Ya comen bastante los uruguayos. Digo, el Uruguay es mucho más importador que exportador. No es tanto que tenga una gran cantidad, pero Uruguay importa de los países de la región mucho más de lo que exporta. Es una realidad, vos de cada, ahí depende de épocas del año y depende de los destinos, la relación generalmente es dos a uno. Vienen dos cambie y se va uno. Se habla también de que la capacidad de producción del Uruguay es quizás diez veces superior a lo que sería abastecer a su población, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que hay mucha carga que sale por el puerto para otros países que no son de la región. Entonces, por algo, la explosión que ha tenido el transporte interno uruguayo es mucho más de la que ha tenido el transporte uruguayo internacional. La flota del transporte uruguayo internacional no crece. O sea, en realidad lo que puede pasar es que cuando baja el trabajo internamente, haya empresas que saquen el permiso y que digan, bueno, voy a trabajar al transporte internacional. Pero si no, no les es negocio. Las empresas de transporte internacional no han crecido. No han crecido. Te diría todo lo contrario. Hablame de números, Mauro. ¿Cuántos trabajadores estarían afectados por estas cuestiones que ustedes señalan? En el transporte internacional... Aquí en Uruguay hablamos. Sí, mirá. Tiene que estar en el eje de los cuatro o cinco mil trabajadores. Vos pensá que nosotros, además de darle el trabajo, obviamente, a los choferes, tenemos administración, tenemos gente de tráfico, tener gente en las fronteras, depende de los países que tengas, tener gente en la frontera con Argentina, con Brasil, sueldos uruguayos... Sueldos altos, por lo general. Sí, claro. Nosotros, además, somos los más controlados dentro de los controles que hay. No hay nadie más controlado que el transporte internacional. Se gana buen dinero. El chofer es alguien que... Digamos, los consejos de salario y del transporte internacional te diría que se arreglan en tres reuniones. Tenemos una forma de pago consensuada. Obviamente, el sindicato siempre quiere más. Nosotros, por las asimetrías que tenemos con los otros países, siempre queremos menos. Pero siempre encontramos un punto de acuerdo. No hemos tenido grandes problemas. La verdad que no hemos sido un sector conflictivo en cuanto a esto. Lo que pasa es que hay momentos donde vos necesitas soluciones, y las precisás ya. porque lo que le queda al transporte internacional es o vuelvo con los camiones y los hago trabajar internamente y contribuyo con el desorden que hay hoy, entonces vuelco 5.000 camiones que hoy están afuera a trabajar internamente, o desaparezco, o tenemos que tener un conflicto. Y para mí sería absurdo, insólito e irresponsable tener un conflicto por algo que no le perjudica. Ni al gobierno, ni a los países extranjeros, ni a nosotros, ni a los trabajadores. Bueno, Mauro, tenemos que cerrar por un tema de tiempo. Todavía nos queda algunos minutos del programa, pero bueno, te agradecemos el espacio. Nos vamos a ir a una breve tanda y bueno, seguramente en los próximos días vamos a tener novedades sobre este conflicto. Pausa y ya venimos.